Buah, buah, buah. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22 años. Tiene tan solo 26 años. A mí me da un poco de vértigo ser el cargado de todo esto que tenemos alrededor. Casi 20 hectáreas. Tengo 22 años. Vamos, manita. 31 añitos tiene Raúl, ¿no? ¿Cuántos habrá? 4.500. Los traen así. Del mismo día que nacen. Aluvión de solicitudes de jóvenes para trabajar en el campo. 1.700 solicitudes. 15 millones de euros para el proyecto agroganadero que pueda sostenerse un mínimo de 5 años. A parte de que te gustes, un respeto a los que vienen de atrás. Para mi padre igual le he hecho yo, con perdón de la expresión, una pequeña putada. Los 65, mira, jubilado y oye, si se quita los animales. Un continuar lo que otros dejaron. O sea, si no le decíamos nosotros algo no se puede incorporar. Es la mala imagen que tenemos de cara a la sociedad, eso es muy triste. Porque a mi edad, ver todo abandonado, mal llevado, me emociono. Está una vida de cada campo. Que subas un poquico la bomba, ir al tractor mejor y gastaremos menos gasol. Y tampoco me molesta. Una vez le digo que ya lo sé, ya lo sé, me ha hecho 1.500 veces. O montarse algo en su pueblo de toda la vida. Así desde que sé hablar le he dicho que me gustaban las ovejas y que quería ir a las ovejas. Ahora se van todos amigos a tal sitio y dices, pues ahí, pues te joder. Pero bueno, como lo haces a gusto, tampoco te supone un gran esfuerzo. Tienes que estar todos los días, pero te puedes coger una sillica y sentarte allí. Nadie te va a decir nada. ¿Y sale rentable dejar una multinacional para volver al pueblo? Sala de barricas. ¿Quién pone las perricas? Si me quieres poner mi parte, te dejo, Elena. Vinos, castejón de baldejas. No es ni bueno ni malo, sino me gusta o no me gusta. A mí me gusta. Esto es como una película o un libro. Cuando lo pruebas, dices, esto es como el que hace mi abuela. Esta noche en Unidad Móvil, volver a empezar. La lluvia que ya se acerca, ya está. De momento no les hace nada porque está muy verde. Aquí es un desastre. Si llueve, no llores, que te pasará muchas veces, ¿no? Exacto. Que están allí los repuestos de la hora, me han dicho. Y ya pasaré por allí. Buenos días. Aquí, padre e hijo. Eso es. Yo antes no hacía esto. Yo antes me dedicaba a trabajar toda mi vida como técnico de mantenimiento en una multinacional. Pues decidí dar un cambio en mi vida. Con unos cabechados de gorra de tío y gasio. Y a llevar poquito a poco la agricultura que teníamos en casa. Y venir realmente a lo que siempre me ha gustado, que es la vida en el campo. Y coger el relevo general de la explotación que tenía mi padre. Cuando yo estaba activo, quería que hubiera sacado la carrera, que se hizo ingeniero industrial, para trabajar fuera. Porque la agricultura no da muchos dividendos. Estaba muy bien. Pero yo realmente no me veía allí. Estaba a los turnos. Es una persona, entre comillas, tradicional. Yo veía el rol que iba mi padre y a mi tío. Trabajan por la mañana, iban a comer. Una peña cabezada, al café del bar. No lo sé, era todo rollo. Pero dineros limpios quedan pocos. La realidad es esa. Porque cuando no falta un trator, falta la cosechadora. Cuando no viene un año malo, el caso es que va siempre medio a volteras. Pero la libertad de horario es muy buena. Y luego el hecho de estar en contacto directo con el campo y el monte, que es algo que a mí me apasiona. Pues fue una de las cosas que me empujaron a decir, vamos a aprobar con estas dos actividades. Intentar portarnos vida en el pueblo. Cuando ya me he hecho mayor, digo, pues, las tierras alguien las tiene que seguir. O sea que la idea de él, pues, me ha encajado. Porque a mi edad, haber todo abandonado o mal llevado, me emociono. Pues mal. Toda una vida, de cada campo. Desde que era 14 años, se ha transformado. Y luego, la muerte de mi hermano, toda la vida juntos. Fue tan inesperada que se precipitaron las cosas. Lo estoy deseando. Ya déjame de todo, solamente irme a huerto y punto. Y venir al campo, que apenas vendrá. Me gusta la vuelta. Al campo me gusta, dame vueltas. Me gusta y... ¿Se controla? Hay hierba, no hay hierba, hay que labrar, mira, los temperos, mira, ver esto. Oye, mira, hay que aconechar. Es que el campo, si no acierta las cosas, ojo, vamos muy ajustados. Pues encima te lo echas un poco a la ligera, tienes que ir buscando los temperos, las cosas, para acertar. Y aquí, ¿quién manda, Alberto? ¿Tu padre o tú? De momento, manda mi padre, que lleva las riendas del negocio todavía, quieras que no. Aunque el trabajo, pues lo haga yo. ¡Ojito! Ya que va justico, ¿eh? Ya vas allá. 155 caballos. Pero es que para la agricultura, menos caballos no es rentable, ¿eh? Un buen tracto. Que sea rentable el rato que vas a trabajar. Esta rueda poco hay, ¿eh? Voy a ponerle en orden los pitones del tractor para que lleve el control de profundidad y todo, y luego que... Me gusta que me tiguroso. Sí. No se fía de mí todavía. Por ahora, ¿qué es lo que te está dando más beneficios? ¿El tema del escabechado o los campos? Hombre, ahora mismo el tema del escabechado. Esto es una explotación familiar, entonces esto recae todo sobre la bolsa familiar común. Nosotros somos de ir todos a una, puede decirlo así. Casa partida, casa dividida, casa perdida. Ya está preparado el surjico y trabajo para todo el día en el campo. ¿Cuál es la mejor herencia que le dejas a Alberto? Yo, la mejor herencia, que se lleven los hermanos bien. La armonía de familia es lo principal. Yo soy de los que digo que en la sociedad, si falla la familia, falla el principal pilar. Que haga las cosas como las he hecho yo. Y no pasar hambre. Y los valores humanos es lo principal, que en las zonas rurales eso aún existe. Así como el urbano parece que impera el capital y todo es capital, aquí aún hay valores, otras cosas. Que subas un poquito la bomba. Su forma de ser, su forma de entender la vida. Y tampoco me molesta. Una vez le digo que ya lo sé, ya lo sé, me ha hecho 1.500 veces. Pero él, bueno, sí, sí, a lo mejor si queda 15 días que ya no me lo dice, me da la vuelta. Bueno, oye, mírame, cuida este rincón, esto así, esto, así. ¿Y ellos siempre han sido más conservadores? ¿Tú tienes planes para el campo? Pequeño giro a la explotación, algo de almendro, algo de viña y luego el tema de olivar. ¿Y tu padre cómo ve? ¿Qué se ha estado en arriesgado? Al principio se pensaba que no miraba las cosas, que todo me parecía color de rosa. Pero después he dado cuenta, bueno, el chorrito demostrando, poquito a poco, pues que, bueno, pues me informando. He hecho cálculos económicos, me asesoro, hablo con uno, pregunto con otros. Entonces ya estamos tranquilos. Dile que me llame cuando llegue, pero que me llame el papa, que tengo que mandar un recadico más, que te gana con Paco. Elena es socia mía, junto con un tercer socio que no tenemos aquí hoy, que está en Madrid. Pone en marcha el tema de la bodega. La sala de barricas, donde ya pasaría de aquí, pasa a barrica, porque vamos a hacer toda la fermentación en barrica. ¿Quién pone las perricas? Los tres, ¿no? A Pacha, ¿os suele decir? Sí, claro. Si me quieres poner mi parte, te dejo, Elena. El pueblo tiene una ayuda gorda. O sea, que podríamos llegar incluso al 40, me parece que me ha dicho María José. Porque este señor no sé qué, porque yo soy vieja y mujer, porque el pueblo se está despoblando. O sea, bueno, sobre todo es el entorno, se va a demandar mano de obra. A ver si os gusta, porque el vino ya sabes que... A suerte habéis tenido, porque le encanta el vino, o sea que lo mismo casi ni lo gatáis. O sea, esto es el germen de lo que va a ser... Vinca, S.L. Vinos, castejón de Valdejaza. Está bueno. Esto no es ni bueno ni malo, sino me gusta o no me gusta. A mí me gusta. Yo todas las tonterías que oigo del vino, de que si sabe a frambuesas, a frutos secos, a no sé qué, paso. Me gusta o no me gusta. Esto es como una película o un libro. Este sería, por ejemplo, el conejo. Aquí tenemos por cuartos, este sería el traserito y aquí tenemos los delanteros. Incluso son las paletillas. ¿Cómo es trabajar en familia? Bien, hombre, a ver, nos conocemos de toda vida. Claro, entonces él sabe mis puntos débiles, yo conozco sus puntos débiles, nuestros ratos, mejores y peores, pero bueno. Nada, nos pillamos sorpresa. Es lo del otro. Ya, que a lo mejor empiezas una sociedad con alguien que no conoces y dices, a ver este por dónde me va a salir, ¿no? Tú a tu hermano lo conoces perfectamente. Y después es una cosa que hemos visto en casa. O sea, tanto mi padre y su hermano estuvieron trabajando toda vida y, bueno, lo vemos lo más lógico y lo más normal. Pues bueno, hacemos diferentes cosas. Desde el cordero, como es el ternasco de Aragón, la paletilla. En este caso aquí tenemos cabrito. Y por otro lado, el costillar. Se hace un precocinado, puedo decirlo así, y luego se termina cocina en sus envases. Tenemos que hacer un tratamiento térmico porque date cuenta que tenemos que conseguir que el producto sea estéril, o sea, sea una conserva, y tú lo puedas tener fuera del frigo, lo puedas tener en una despensa. Lo típico, nada más a loco, venga. Pues ya tengo ganas de cocinar. Pues te vas a unas bolsas, te echas la mochila a la maleta, llegas allá, abres y a comer. Y eso salió en torno a 16, 60 euros el kilo. Una ración para una persona, en torno a los cuatro... ¿Cuatro euros y medio, una cosa así? Cuando lo pruebas, dices, ostras, este es como el que hace mi abuela. O sea, que todas estas van a parir. Sí, todas estas son preñadas. Y ahora, pues, aquí quedarán unas 500. Es un ganado, un rebaño grande ya. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22 años. Ángel, ¿un pastor tan joven como tú llevas así la vara todos los días a la antigua usanza o cómo trabajas tú en esto? Pues toca hacer de todo. Como veis, hemos puesto el pastor eléctrico porque estén más tranquilas. Por ejemplo, una tarde o lo que sea, te puedes escapar o a ir a hacer otras cosas. El pastor eléctrico nos ayuda mucho a llevar la tierra también. Si se van es porque estoy yo, no porque estés tú, ¿no? Estamos todos los días con ellas. De verte y la voz y todo, te conocen. Es duro esto, ¿no? De estar aquí pendiente de tanta oveja. En el campo ahora mismo hay dos rebaños. El ganado vacío, que decimos que las que están sin parir, requieren menos atención que las preñadas. Porque las preñadas hay que estar todo el día con ellas recogiendo todas las que paren. ¿Siempre las guardas a la misma hora, Ángel? Sí, sobre las seis, seis y media. ¿Si pasa algo? Solemos subir a dar vuelta por ver que nos hayan escapado. Antes de irte a dormir o lo que sea, coges y subes, las ves y... Todo eso después de llevar todo el día trabajando, llegas a tu casa, cenas... Y cuando estás ya preparado para irte a la cama, antes de echarte a la cama, sube al monte a ver si nos han escapado. ¿Más faena todavía? Y si se han escapado, pues a buscarlas. Ahí está mi padre, que está sacando ovejas de las que han parido ahora y les hemos puesto ya el crotal y las hemos relacionado con la madre. Y las estamos echando ya, las echamos aquí a un vallado para que se adapten un poco antes de soltarlas con todos los demás. ¿Quién trabaja más, el padre o el hijo dentro de la explotación? ¿Ya se lo dejas a él o qué? ¿Sí? Es de fía. Se lo sacamos del todo, le ayudamos un poco. ¿Por qué no se mueve? El sacar los corderos así, más con una oveja joven, pues unos cuantos. Y peores, estos son fáciles. Que hay veces que viene uno con la cabeza vuelta hacia atrás o cualquier cosa y hay que meter esa mano para ayudarle, sí. Sí, el cordero está bien. Veinte horas diarias hay que estar aquí pendientes de una forma o de otra, hay que estar. Le obligo y no le obligo. No sabe lo que hay que hacer y cuando somos todos adultos no hace falta decir lo que hay que hacer. ¿Estás trabajando, se puede decir, en la empresa familiar de tu padre? Pues yo ahora mismo estoy como autónomo, pues cotizo a la seguridad social y me pasan pues un pequeño sueldo. ¿Tú puedes soltar estas ayudas que se han ofrecido ahora? Pues hace dos semanas o por ahí hicimos la solicitud de la ayuda, hay que presentar un proyecto y nos lo hizo un ingeniero agrícola. Es una combinación entre agricultura y ganadería y parte va a ser incorporar a la sociedad 300 ovejas que hay que comprar para él, para sacar el sueldo de él. Es un esfuerzo bastante importante. ¿De cuánto dinero podemos ahorrar? 300 ovejas. 300 ovejas pueden ir perfectamente a 24.000 euros. Dinero que no tiene, como joven. No creo que viniese el 100%, por lo menos una parte, pero una parte si viene pues ya es menos doloroso. Si tú necesitas 24.000 y tienes los 24.000, vamos a suponerlo, ¿a ti qué te permite hacer dentro de la empresa de tu padre? Pues ahí me permitiría entrar como socio, como está mi padre y como está mi tío. Para pagar su sueldo hace falta más, producir más. Para producir más hay que introducir más animales. Y ahí fuera es donde el ganado que no cría y los sementales. Antonio, ¿tú en qué año empezaste? Yo empecé con ovejas en los años 80. ¿Necesitabas el dinero que necesita ahora tu hijo para arrancar o no? Tampoco la inversión la hice yo, la hizo mi padre. No nos va mal, pero la inversión esta no solamente es de las ovejas. Viene un poco del bunimobiliario, guardemos el dinero. O sea, habéis destinado todos los recursos familiares a hacer que esto funcione. Sí, sí. Una afición que en el poco tiempo que nos queda libre, pues como un hobby digamos que tenemos. ¿Roscadero? Sí. Y esto pues es el concurso de Zaragoza del Pilar de este año pasado, ese. Miedo, claro... Pero las ovejas controlas. Miedo, claro, que tienes. Menos miedo le tengo a las ovejas que estas, pero bueno, no sé, te lo pasas bien con los amigos. Saliendo a concursos pues llevaré unos cinco años. ¿Y te da tiempo? Pues a ver, antes más que ahora procuró dejarme las ovejas preparadas para poder ir a los concursos a todos, para ir por ahí con los amigos a ver las vacas y eso, más que nada por las noches, más que por las tardes. Eso fue una época de juventud, digamos. Hacía atletismo pues y después de pequeño pues eso ganaba alguna cosilla. Ya me gustaba ir a ver a mi padre y al abuelo y a ver las ovejas. O sea, ¿este es tu abuelo, tu padre? Mi abuelo, mi padre y yo, desde que... casi desde que sé hablar le he dicho que me gustaban las ovejas y que quería ir a las ovejas. ¿Te merece la pena estar metido en este mundo de la ganadería tan joven? La verdad que no me arrepiento de haberme metido. Hay veces que sí que dices, pues ahora se van todos amigos a tal sitio y dices, pues yo me tengo que quedar trabajando, que te no están poniendo las ovejas o cualquier cosa. Y pues te jode, pero bueno, como lo haces a gusto tampoco te supone un gran esfuerzo. ¿Y cuál sería tu sueño, tu máxima aspiración? Poder hacer alguna mejora en la explotación e ir mejorando el rebaño en la medida de lo posible. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Y dónde? Incorporado al sector y siendo un agricultor más, un ganadero, digamos. Aunque Fernando, el padre de Raúl, un joven de 31 años de la ginebrosa, les echa una mano, él y su novia, también de la misma edad, se encargan de sacar adelante estas granjas. Aquí hay nada más y nada menos que 37.000 pavos. Fernando, el padre de familia. Raúl, ese joven agricultor de apenas 31 añitos tiene Raúl, ¿no? Y tu chica, Esther, pero tú eres de Zaragoza. Sí, yo me he venido. O sea, que te has venido aquí a la ginebrosa. Oye, ¿cuántos pavos tenéis aquí? ¿En cada nave cuántos? Aquella, cada vez más, aquella 12.000, 11.500. Estas 7.500, 8.000. Antes trabajamos con pollo y a nosotros se nos ahogaron una naventera. El gato escaldado, verdad, de la guafía se va. Ventanas abiertas y ventiladores y de la otra forma es todo cerrado. Es menos delicado, claro. Nosotros antes teníamos colmenas. No le ha gustado nunca de irse fuera. Él se quería quedar. Y se quería quedar. Y digo, pues nos vas a joder. ¿Por qué? Hombre, pues porque, mira, ahora otra nadie allí. Tenemos que estar los tres que estamos y la mujer. El marido de ella trabajan con cernos. 10, 15 que se dediquen a este. Ah, no. Al campo. Al campo, pues 5 o 6 familias. Esto es cal. Que lo vean. Calvivo. Si hay algo, desinfecten. Sí, eso es. ¿Es coger confianza o es mejor tener una cierta distancia? No. Eso pregúntaselo a Esther. Es como si fuera como un trófico de pincel. Y solo lo tienen los machos. Los machos, sí. Porque en esta nave solo hay machos. A esta sí. ¿Cuántos me has dicho que podría haber por aquí? Pues ahora de machos deben de quedar, pues unos 4.000 o 4.500. 10 kilos. ¿A vosotros o los traen chiquiticos? Del día. ¿Dónde se hay? Si te das cuenta, esos son estufas. ¿Vale? Estas dos estufas las bajamos a una altura de un metro y algo, un metro grande. Y de aquí se les hace un ruedo de partón. Y ahí dentro se meten los pavitos pequeños. ¿Para darles calor? No, porque si no se amontonan. Estos animales tienen que estar en un sitio redondo, que no se puedan amontonar. ¿Con cuánto tiempo se los llevan? 11, 12 semanas, 10 y media, depende. Eso las hembras. Los pavos normalmente empiezan a comer aquí y le das, cuando falta la comida, se pone en marcha solo, desde ahí una torva y va pasando con un sinfín hasta aquí. Una vez se llena aquí, para, ya. ¿Los traen así? Del mismo día que nacen. Recién nacido. O sea, que todos estos te caben en una esquina, prácticamente. Caberían en... Nada. ¿En este hueco de aquí? ¿Los cae aquí? Sí, vos. ¿Los ves cómo van cambiando? Que te quedas alucinado. Tú eres de Zaragoza. Sí. Raúl y tú os conocéis desde hace cuántos años? Pues de toda la vida. ¿De toda la vida? Sí. ¿Pero os conocéis desde aquí? Sí, es que mi padre es de aquí. Ah, tu padre es de la Ginebrosa. Se ha venido ella contigo. ¿Por qué? Porque decía ella que precisamente es que eras tú el que no te podías mover. Claro. Esta es tu vida. Eso es amor. Él no puede mover las granjas. Yo como no me llevo las granjas, no me las llevo. Claro. ¿A Romareda? ¿Os caséis dentro de poco? ¿En septiembre? El 10. ¿Verano tenéis o no? ¿Ahora que va a llegar? ¿Verano suele haber? Hombre. El abuelo os ayuda, el papá y tal. Hay tiempo para todo. Demasiado, no sé, oiga. Los que os dedicáis a estas cosas, todo lo que ganáis, no sé, mentalmente lo pensáis ya en invertir. De 300 chicos a otras. Voy a meterme en más, voy a meterme en más, voy a meterme en más. Eso lo dijo mi mujer, dice, ¿algo un día pararemos? Y digo, pues yo creo que no ya. Esta es la nave nueva, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Sí. Bosquedo. Raúl Ledo Bosque. ¿Y lo habéis cambiado? Sí. Que queda mejor. Primero igual el de mi madre y luego el de mi padre. Madre mía, ¿esto tiene las mismas dimensiones que la nave en la que hemos estado, no? No. ¿Es más grande todavía? Esta es más grande, sí. ¿Esto lo ponéis vosotros? Viene todo desmontado a piecicas. Son 14 o 15 piezas. 14 piezas que tenéis que montar en cada bebedero. ¿Y cuántos bebederos puede haber? Son 136 metros y ya ves a la distancia que están. Para julio, para poder ser, vamos. Yo de momento me planto con cuatro. Y yo también. Y tú también, ¿no? Aquí sois felices, ¿no? Yo sí, mucho. Tú no te ves en ningún otro lado. Y Esther, tampoco. Yo ahora tampoco. Ahora. No, en los años yo diría, pues, estaría en Zaragoza trabajando, viviendo y no. Mucho trabajo, pero también si te sientas que no te apetece ir y hacer nada, pues te sientas donde quieres y tampoco viene nadie a decirte, oye, ¿tú qué haces ahí? Puedes coger una sillica y sentarte ahí. Claro. Descansar y seguir. Encontrar a una persona. De confianza. De confianza. O sea, no para limpiar. Para limpiar puedes pillar a quien quieras. Que le guste estar aquí. Para que te lleve, saber cómo va todo, ordenadores. Todo. Mi primo tiene a un amigo, Ismael. Tu primo tiene ocho naves. Sí. Y tiene a un chico, que es un poco más joven que yo y tal, pero que es muy... Si hace falta el domingo, el fin de semana que le toca a él, es muy responsable. Hola. Va, Mateo, ¿qué ha dicho ya? Tiene, venga. La reina. Aquí está toda la familia, hasta los pequeños, ¿eh? Todos. Aquí están todos. Entiendo que José Antonio también te dedicas al mundo de la agricultura, a la ganadería. Ganadería. El porcino. Me han dicho que hicisteis, Raúl, una especie de calendario familiar. Bueno, y empezamos a pasar. Sale José Antonio. Qué risas. Este es el sobrito de mi hermana, Carlos. Y aquí estás tú. Este soy yo. ¿Que también tienes trufa? Sí, se falló una cosa, que este la otra. ¿Quién era el fotógrafo? Entre vosotros. Mi hermana hizo, y luego yo y este chico, también entre vosotros. Estabas haciéndote la foto y pasaba un coche por el camino. ¡Ay, tú, qué bien un coche, no sé qué, escondete! Y ¡buah! Que sigáis dedicándoos a esto y que os vaya, Raúl, que os vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Después de haber probado a vivir en ciudades grandes, Bárbara se ha instalado definitivamente en su pueblo. Y aquí tiene un trabajo muy curioso. Es mi pueblo de toda la vida. Pero has vivido en otros sitios. He vivido en Sevilla. He vivido en Zaragoza cuando era pequeña. Pero Grañen es donde toda la vida. ¿Y por qué vuelves a Grañen? Primeramente es mi sitio. Es mi tierra. Es que me gusta. Y porque lo conozco, conozco a la gente. Los niños están muy bien. Bueno, aquí tenemos una autónoma. Me abierto la librería. ¿Funciona o no? Sí, voy funcionando. Llevo el mes de noviembre. También tengo tres niños. Bueno, nos apañamos. ¿Es más fácil criar aquí a los niños que a lo mejor en una ciudad grande? Sí, sí, sí. Es muy fácil. ¿Y por qué estamos todos en las ciudades, la mayoría de la gente? Porque no sabéis. No sabéis. No sabéis. No sabéis vivir. No sabéis lo que es un pueblo. No tenéis ni idea de lo que es vivir. Vale, vale. Son dos pesos. ¿Nos vamos para casa? Sí. ¿Y qué tal la clase? Bien. Bien. Pipi. Y aquí es. Estabas jugando con el móvil, efectivamente, ¿verdad? ¿Qué tal vives tú aquí en el pueblo? Bien. Me gusta más el que en la ciudad. No me gusta contaminarme. ¿En Sevilla estuviste? Sí. Pero no te acuerdas mucho. No, era muy chiquitica. ¿Tienes que hacer la B? No, la A y la B. Ya he hecho esta. Entonces, ¿a qué te dedicas tú? Que no lo hemos dicho. Pues soy instructora de aeróbic, de fitness, de natación, de todas las edades. Tengo una rutita de pueblos a la semana. Doy una clase en un pueblo, hago el caminito, otra clase y así. ¿Y eso del Saka qué es? Es una nueva modalidad de baile. Afro, dancehall, hip hop. Es otro rollo. Yo ya les voy colando a mis alumnas en las clases que hoy vamos a hacer alguna música de Saka y les gusta. ¿Que me llevo? No, me llevo esto. Ahora me tengo que ir a trabajar. ¿Y ellos qué hacen? Se quedan aquí. O sea, autónomos. Autónomos totalmente. Siempre hay mamás, siempre están sus amigas, siempre están vigilados. Todo el mundo tiene mi teléfono. Aquí nos criamos entre todos. Yo cuando vivía en Sevilla, por ejemplo, tenías que estar pendiente 24 horas. O sea, todos los ojos, los tuyos, los de tu amiga, los de tu vecina, todos los niños. Sobre todo en los parques. ¡Yuni! Que me voy a ir ya, ¿vale, cariño? Vale. ¿Sí? ¿Ya tienes el pegamento y todo? Sí. ¿Vas a la biblioteca? Sí. Bárbara, ¿y vivir aquí es más barato o no? Sí. ¿Cuánto gastas menos aquí de lo que gastabas en Sevilla, por ejemplo? Ahí me podía gastar el sueldo perfectamente. Aquí, la mitad. Pago 200 euros por el piso. Estamos en la Lueza, en el centro social. Todas estas llaves son de todos los sirios a los pueblos que voy. Pues me dejan como San Pedro. Vamos todos igual, todos los monitores, ¿eh? ¿Por qué? ¿A ti quién te contrata? A mí me contrata la comarca de Los Monegros. Para la fundación del deporte y la juventud de la comarca de Los Monegros. ¿Cuántos kilómetros haces semanalmente? Semanalmente hago unos 700 y pico, casi 3.000 al mes. No está mal. No está mal. Y es esta la llave. Venga, va, venga, va. Sois afortunadas, chicas. Lo voy a hacer muy fácil, ¿vale? Para el examen fácil de aprobar. ¿Cómo son las clases de Bárbara? Divertidas, siempre sorprendes. ¡Bien grande! Además vemos que tú estás todo el rato riendo. ¡Ay, qué voy a hacer! Es que si no me equivoco, no me equivoco, me voy a por reírme. ¿Y por qué os apuntasteis a estas clases? Porque nos divertimos, nos gustó la música. Y así teníamos también, salíamos de casa. Dinamiza un poco. ¡Bien! ¿Qué tal ha ido la clase? Bien, bien. Agotada. Nos hace reír, pero nos cansan. Nos vamos con feo. ¿Pero vienen bien estas cosas? Sí, la verdad es que sí. Le desconectas un poco, te relajas y bueno. ¿Los hombres del pueblo no se animan? Ahora he visto uno por allí y no ha querido venir. ¿No? ¿Por qué? ¿Les da vergüenza? Sí, no, la verdad que esto parece que es cosa de mujeres, ¿no? Ahora, so de todo. Cogemos el camamento y ahora, para allá. Justitos. Sí, hoy acaba un poquito antes, pero si normalmente voy, fuego, despedirme un poco más. Bárbara, ¿y las mujeres lo tenéis más fácil para trabajar aquí en el medio rural o no? Así que no. A no ser que se pongan un negocio propio. Los hombres lo que más, tienen más fácil por eso, por el campo, por las granjas. Las mujeres lo tenemos un poco más prudito por aquí, pero bueno. ¿Eres afortunada en el fondo? Yo soy súper afortunada. Yo trabajo en algo que me encanta, que me apasiona y que me llena. Mucha energía, tiene mucha energía y la transmite. Y aparte cuando vienes aquí que venimos a bailar, a sudar y a gastar calorías, pues está muy bien. La verdad es que sí que es muy buena. ¿Y cuánto pagáis por estas actividades? 28 euros al mes o algo así. Pero merece la pena, ¿no? Sí, aparte que lo tienes en la puerta de casa, que es un lujo eso también. Para un pueblo así pequeñito como nosotros, pues que vengas aquí y lo tenemos en la puerta. Claro, la puerta de casa está genial. ¡V! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Te entrego pues el proyecto empresarial para Iñaki. Vale. Una solicitud de subvención. Buenos días. Con una convocatoria de subvenciones del gobierno de Aragón para todos los jóvenes que están interesados en incorporarse a la actividad agraria. Este año ha sido un boom. Hay futuro para el campo, ¿no? Vemos que hay gente muy interesada en seguir. Ojalá que sí. Muchos valientes que no tenían ninguna vinculación con el sector, en vistas de que no hay otra perspectiva laboral, han optado por esto. Toma, ven. Vamos, bonita. Daniel es un joven que tiene puestas todas sus ilusiones en el campo aragonés. Él tiene un plan de futuro y ha solicitado una de las ayudas que hemos visto. Joven, con tus vacas. Mías aún no serán, esperemos. ¿Cuántos años tienes, Daniel? Pues tengo 22 años. Me gustaba vivir en estas montañas y yo tenía claro que lo que quería era quedarme con las vacas de mi padre y la tierra. ¿Qué me vas a comparar? Estar todo el día en esta naturaleza que encerrarte en una oficina, estar ocho horas amargado delante de un ordenador, cada uno para lo que valga. Mamá, echamos aquí un poco de harina. Esta es mi madre, Isabel, la jefa de la empresa. Desde que me casé con Alvino, con un marido, ya empezamos con que ya tenía dos vacas de leche y luego cambiamos a esta. Antes no, trabajaba en el hospital de Jalcán. O sea, ¿cuántos años lleva aquí con las vacas? Pues 38. ¿38 años? Lo menos que casada, claro. Sí, sí. Igual, igual que casada. Bueno, ¿y qué le parece que Dani haya seguido los pasos de sus padres? A veces sí que piensas que es muy sacrificado, que te cuesta mucho de hacer todo esto. Hace 15 o 20 años hacíamos, nosotros me parece que hacíamos más dinero que ahora. Hemos hecho naves, hemos hecho cosas y ahora no. ¿Tiene más hijos? Sí, sí, tengo tres hijas. ¿Tres hijas y un hijo y el único que se va a dedicar a esto es Daniel? Sí. Este no ha habido manera de... porque su padre siempre le decía, pues primero estudia, sácate de alguna ingeniería, lo que sea, que esto siempre lo tendrás. Siempre vas a tener aquí tú esto. Hay que empezar a cortar las hierbas y por ahí para recoger para el invierno porque estas de aire no se alimentan. El reloj aquí no se mira, si miras el reloj estás perdido. Yo de momento aún tengo suerte que mis padres están bien y bueno... Y te ayudan. Como yo me porto bien con ellos, ellos se portan bien conmigo. Porque ya se lo preguntan a los domingos. Los domingos me dejan dormir un poco y ya se lo hacen ellos. Tengo una afición que es muy importante para mí. Creo que estás en el equipo... Sí, juego en el equipo senior del Club de los Hacas. Sí, sí, campeones de liga. Eres casi el Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, bueno. De las vacas. Toma, vamos. Y ahora estas son de las llevas. Estas son las madres, las que están criando ahora, que tienen los terneros en la nave. Entonces, por la noche están en la nave porque están con los terneros para que den de tetar por la tarde y por la mañana. Y ahora se han separado los terneros y se suben a ese campo de ahí arriba para que pasten durante el día. Esto se hace porque si no mal, meten mucho. Ah. Entonces así cada día se comen su ración. Pero que tienen un montón, ¿no? Los vamos dando cada día. Bueno. ¿Cómo haya habido? Otros años está más alto, ¿eh? Esto de aquí es lo que ya se han comido ellas. Sí, eso es lo que se van comiendo. Estas son las terneras que hemos seleccionado por sus formas o por su genética para ser madres. Entonces, en otras palabras, que han tenido suerte y no van a ir al matadero. ¿Cuánto tiempo de vida productiva tiene una vaca? Más o menos entre 10-11 partos. Que suelen ser 10-11 años porque cada... Sí, sí. Si va bien, la vaca dicen en mi pueblo como la vaquera. Nueve meses. Nueve meses. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué más la mañana? Bien, aquí estamos. Acabamos de soltar estas, pero ya no sé si las habremos hecho a tu gusto porque no hacemos nada bien. ¿Qué es tu padre? Sí. Hola, ¿qué tal? Este es mi padre. Hola. ¿Cómo se tiene unidad móvil? Es que ya sabes que esta juventud son un poco especiales, exactamente. Y entonces la flebí tiene mucha más facilidad de parto y al ternero es que se lo cría mejor. Tiene un poco más de leche y no sé, a mí me gusta más. Pues no entiende el chico, ¿no? Sí, sí. ¿O lo ha estudiado, se lo has contado tú o cómo? Hombre, ha tenido tiempo para las otras cosas. Y yo le he estado diciendo por activa y por pasiva que no. O sea, que no se quedara aquí y buscara cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. En cualquier sitio, con las manos limpias, 1.200, 1.500 euros sabes lo que puedes gastar. Aquí hay que hacer unas inversiones muy fuertes y al final, a base de ampliar, lo único que haces es cada día ser más esclavo. Su madre se lo dice, le dice, Dani, ya ves que la contabilidad aquí es muy fácil. Tanto entra, tanto sale. Llevamos 4 o 5 años que no hacemos nada más que comernos lo que había viejo. Esto hay que hacerlo como sea para hacerlo tirar para adelante. Y si tenemos que comer, tiene que haber alguien que produzca. Para mi padre igual le he hecho yo, con perdón de la expresión, una pequeña putada. Pues porque, claro, él llegaría ahora a los 65, mira, jubilado. Y oye, si se quita los animales, total, la PAC la podría hacer igual, se llevaría a la tierra y ya está. Cosa que a mí particularmente me parece muy mal. Si estar jubilado, la tierra para los jóvenes y para la gente que quiera vivir de esto, de verdad. No estar cobrando la jubilación y encima llevarme la tierra el fin de semana. Y este se incorpora y no tiene PAC. O sea, si no lo decedemos nosotros a algo, no se puede incorporar. Es la mala imagen que tenemos de cara a la sociedad, eso es muy triste. Es la que se ha dado al final. Si se consienten esas cosas, estos son los que luego nos comeremos ahí los chuletones en el plato. ¿Cuánto tienen que pesar? 12-14 meses en ese rango, entre 650 y 700 kilos. El último lote que sacamos se cargaron a 3,85. Desde que nace hasta que se mata estamos hablando de entre 12 y 14 meses. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Este es un vecino de aquí del pueblo y tiene abuelas aquí abajo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Marí José? Costamos tres casas del pueblo que continuamos con esto de la ganadería y la agricultura. Aparte de que te gustes, un respeto a los que vienen de atrás. Jorge, Daniel va a empezar ahora, como aquel que dice, ¿no? ¿Qué consejo le das? Tenacidad, persistencia y paciencia. Que vaya bien. A continuar la mañana. Ya nos veremos por ahí. Hasta luego. Oh, vaya bueno, ¿os habéis preparado? Oye, qué bien. ¿Y eso es así todos los días, Dani? No, ya podíais venir a grabar todos los días para mornar así. Lo que hay que presentar para la incorporación de jóvenes, aumentaremos la explotación, puede ser más o menos aproximadamente unas 50 vacas. En las instalaciones que hemos estado, pues ampliaremos una de esas naves, mecanizar el tema de la alimentación. Y aparte me voy a comprar un tractor. Parece todo muy fácil, pero empiezan a salir problemas y no paran. Este año hay un total, creo que de 15 millones de euros. Sí. ¿Para cuántas solicitudes más o menos, sabéis? Hablaban de unas 1.500, por lo menos, o algo así. Hemos bajado por lo menos tres o cuatro veces a Zaragoza. En la oficina de Puente de la Reina hemos estado 10 veces, en Huesca 2. Cuando me echaron este sello, me quedé más tranquilo que para qué. Al final, a última hora, después de cinco meses. Pues oye, a ver si tienes mucha suerte con esto. ¿Y comemos algo o qué? Sí, vamos a picotear un poco. Que aproveche. Oye, Daniel, y aparte de las vacas, ¿también tienes que saber de mecánica? Sí, ya ves, aquí toca un poco de todo. Esta máquina es una dalladora y iremos a cortar a un campo para recogerlo en seco para darles en invierno a las vacas. Pues nada, Daniel, encantada de conocerte y orgullosos de gente como tú. Al fin y al cabo, en este mundo tiene que haber de todo. Comenzar en el mundo agropecario nunca es fácil, pero todavía es más difícil si no se cuenta con la infraestructura familiar. Y si no, que se lo preguntan a Justina. Hola, Silvia. Bueno, esta es tu finca. Sí. Vamos a empezar de primero por dos mil cerdos, entonces vamos a poner dos naves. De primero nos vamos a dedicar un poco nosotros. Queremos tener puestos de trabajo para otra gente. La idea que tenéis de momento es que esto complemente vuestras ocupaciones actuales. Sí, sí. Yo me dedico comercializando internacional del mundo de iluminación. Y mi marido tiene peluquería, pero está enamorado del campo. ¿Ha sido fácil comenzar? No. Un año y medio o un poco más. Año y medio solo para comprar el campo. Sí. ¿Es fácil encontrar tierra a la venta? No, una tierra de subasta. ¿Has hecho el curso de incorporación agraria y habéis solicitado también las subvenciones? Si llegara, bien. Si no, seguimos adelante. ¿Estáis decididos total? Sí, sí, sí. ¿Os habrán llamado locos? Sí. Sí, porque nuestra familia, nuestros amigos nos conocen que no paramos. Nos gusta, nos gusta y vamos. Y como tenemos dos hijos también, pues oye. ¿Vuestros cerdos van a salir de aquí? Sí. Sí, van a salir desde la granja de las madres. Alfonso, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Nosotros somos los propietarios de los animales. Entonces buscamos cebaderos que son los granjeros donde llevar esos lechones para engordar. Cuando esos cerdos tienen un peso del matadero correcto, nos ocupamos de la gestión y del transporte al matadero. ¿Vuestra ganancia estaría, claro, en la tasa que vosotros le pagáis por alimentar a los cerdos? Por supuesto. Aquí el ambiente está más o menos controlado. ¡Ay, qué mágico! Pues en su cebadero puede estar cobrando unos 60.000 euros al año. ¿Habéis notado que los jóvenes se acercan al sector porcino? Bueno, en Aragón y más si cabe en la provincia de Huesca se está notando un incremento de las solicitudes para hacer cebaderos. De hecho, la cooperativa de Almudébar inauguró el pasado sábado una granja de 3.000 o 3.000 cerdas y que en breve va a empezar a producir. Hemos pasado un primer semestre del año, unos primeros cinco meses, un poco pediagudos. Ahora, afortunadamente, el precio parece que va para arriba. Justina, estamos hablando y en cuanto tengas los permisos ya vamos a... Eso mismo. ¿Vamos concretando cómo hacemos la entrada? Muchísimas gracias. Estos te los llevaremos en un día. ¿Habéis calculado cuánto os va a costar poner la granja? 370.000 euros. Sí. Es mucho dinero. Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Miguel, Ricardo, ¿qué tal? Bien. Ya estuve mirando presupuesto que quería hablar con vosotros sobre la mesa. Porque estarás un poco agobiada, ¿no? De muchos papeles... Hay que mirar bastante. Hay que mirar bastante. ¿Qué dudas tienes? Bueno, pues hemos revisado esto. Nos parece bien. Vale. El presupuesto nos parece bien, a que igual ajustaremos un poco. A nosotros, con que nos avises un mes de antelación... Nosotros, a la hora de firmar el contrato, en el momento que ya lo tengas todo decidido, lo que es bueno es firmarlo todo y nosotros pediremos el hierro, pediremos todos los materiales que necesitemos para ejecutar tu obra. ¿Cómo es la granja que ha pedido Justina? ¿Qué modelo es? Es una granja más o menos tipo, de 2.000 tocinos. Ella va con un prefabricado. Son dos naves aproximadamente de 60 metros por 14 y unos corrales de 3 a 3,5 de lateral y frontal de corral, ¿vale? Para meter de 13 a 15 animales. Van unas torvas compartidas individuales según corral. Un automático de alimentación que trae el pienso desde los hilos. Y se ponen dos hilos cada nave. Aquí notáis la llegada de las subvenciones. ¿Tenéis más faena? Se nota bastante porque hay mucho joven agricultor que se mete en el tema de, en este caso, los tocinos. La tendencia no es acabar de amortizar y empezar. No, no. Yo veo que esto funciona, yo veo que esto funciona ya agrando. Y entonces la verdad es que para nosotros, bendito sector. Que funciona muy bien y la verdad que tiene buena rentabilidad para ellos. Tiene que funcionar porque, claro, el precio de estas instalaciones no es barato. Unos 300.000. Sí, pero también hay que mirar la calidad. Entonces tampoco no se puede ajustar, ajustar. Vamos, llega un momento que tiene que ser este precio. Tiene que ser este precio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Todo esto que tenemos a nuestro alrededor son melocotoneros. Nada más y nada menos que 20 hectáreas, como 20 campos de fútbol. Y todo lo lleva un chico muy joven. Se llama Isaac y tiene tan solo 26 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú con qué edad empezaste a trabajar en el campo? Yo con 16. Ahora estáis clareando. Tirando melocotones para que se puedan hacer y dejar unos y que se puedan hacer más grandes. ¿Cuándo los recogeréis, Isaac? Estos sobre 15-20 de junio. Esperas que te salgan 300 y mil kilos de melocotones. 300 toneladas o por ahí. ¿Esta ha sido tu vida? Sí, sí. Desde pequeño. Estos son los que hemos tirado nosotros ahora. ¿Estos los habéis tirado? Los hemos tirado. ¿Por qué? Para que se hagan más grandes los otros. Tienes que separarlos para que se puedan ensanchar. Porque si se tocan cuando son grandes, muchas veces caen. El problema de agricultura es el de siempre. Los de arriba son los que hacen el dinero y se lo reparten y a nosotros nos toca lo que nos toca. ¿20 hectáreas es poco aquí? Sí, muy poco. Aquí se puede ir al coste de unos 24.000 euros la hectárea. Este negocio tienes que saber que va a seguir adelante, ¿no? Sí, claro. Tú cuando plantas un árbol de estos, la vida útil del árbol se va sobre 12-15 años. Tú lo haces porque te piensas que estarás toda esa vida con el árbol, cogiendo fruta. ¿Tu padre qué te dijo? Haz calidad en tu producto. Te tiene que gustar porque son muchas horas las que haces al año. Como la gente no encuentra trabajo por otros sitios, ven lo de casa como un posible futuro para ellos. De cero yo no conozco a nadie que haya empezado de cero. Hay unos bichos que se llaman pulgor, que son pequeñitos, que arreguan las ramas. Y si se va pasando de muchas ramas a muchas ramas, entonces marca el melocotón. A veces cuando te sale un producto mal o una parcela mal, pues dices, joder, lo echarías todo a volar. Pero bueno, al final recompensa este trabajo, que es el que me gustaba a mí de pequeño. ¿La piel es buena? Por ejemplo, las nectarinas y los paraguayos, que la nectarina es piel fina, no tiene pelo ni nada, se puede comer directamente. Pero el melocotón amarillo yo creo que es mejor pelarlo. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Isaac, vendiéndole al mismo cliente tus melocotones? Pues más de 10 años. ¿Cuánto dinero necesito yo para empezar a mover esto? ¿Para empezar a mover esto? Para empezar me dirías, 2 hectáreas es muy poco, tienes que comprar más. Sí, en 2 hectáreas no puedes vivir. O sea, que es imposible vivir con 2 hectáreas. ¿Y un mínimo? Pues un mínimo 10, sí. Por ejemplo, 10 para arriba. ¿Y cuánto dinero necesito? ¿Dinero? ¿Para 100.000 euros? Sí, posiblemente. ¿Entre riegos? Entre riegos, árboles, si tienes que comprar maquinaria. Siempre estás ahora con la tecnología, con el móvil. A ver si vienen tormentas o no, cuando escuchas ya por la tele en el tiempo. ¿Y cuándo sabes que te va a venir? Pues a pechugar. Ahora se ha vuelto un oficio que es más de papeles, economía y todo, que casi en el campo. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Isaac, vendiéndole al mismo cliente tus melocotones? Pues más de 10 años. Tú me has dicho que durante 10 años tú has vendido a las mismas personas a las que vendía tu padre los melocotones. Más de 10 años. ¿Son Sandra? Sí. ¿Y su familia? Sí, y su familia, exacto. ¿Sabes que tiene solo 26 años? Bueno, no sé la edad, pero bueno, sí. Es muy jovencito, ¿eh? Sí, sí. ¿Hay mucho joven por aquí trabajando en el campo? Bueno, no mucho. ¿Eso qué decís, Isaac? La lluvia, que ya se acerca, ya está aquí, ¿ves? Tienes una aplicación que te marca la tormenta. Sí, así es. ¿Y esto a tus melocotones, qué? No, de momento no les hace nada porque están muy verdes, pero en una época cerca de la maduración sí les hace daño. Esta época es lo que hay. ¿Ves a buscar? Sí. Esto, la mancha roja, indica agua. Pero esto, ¿cada cuánto tiempo os sale? ¿Cada 10 minutos? Cada 10 minutos se pone al día. ¿Y aquí tienes una barra de intensidad? Sí, de otra barra de intensidad. ¿Y esto con cuánto tiempo lo podéis saber? O sea, tú lo estás mirando cada rato. Sí, al minuto, al segundo. No, es como un GPS. Mira, 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 ¿ves? Ahora nos ha pasado a nosotros. Pero en la parte de ceros de donde vengo yo, ¿qué lo ves? Sí. Aquí es un desastre. José Manuel, otro joven empresario dedicado al campo, ¿verdad? Sí. Como Sandra, como Isaac. Eso de la agricultura, pues tampoco no le gusta a muchos, ¿eh? ¿Cuántos habitantes tiene Torrente? 1.200. Para que el pueblo siga vivo y se quede la gente, primero tiene que quedarse la gente joven. Y la gente joven se queda aquí, por la fruta. La fruta mueve mucha industria, porque mueve informática, ticos, abonos, todo esto. Claro, en Fraga hay mucho comercio de todo esto. Tienes que estar cuidado en estas cosas, tener algún pariente o saber algo. O sea, ya de qué va todo. De qué va todo un poco. Y para uno que empieza, ¿cuál es el primer consejo? Esto de la agricultura, hay que tener mucha paciencia. Y si llueve, no llores, que te pasará muchas veces, ¿no? Exacto. Más de la mitad de las solicitudes se han recibido dentro de la provincia de Huesca. La oficina comarca al agroambiental de Grañén es una de las que está la cabeza. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántas solicitudes ha habido en Grañén? Este año en torno a 70 solicitudes. ¿Tienen algo que ver en esas cifras la lotería? Algún agricultor de los que estaban pensando si se incorporaba a la agricultura y tenía que hacer inversiones importantes, pues con el apoyo de la lotería haya tomado la decisión desde otro punto de vista. Estas son las solicitudes que a día de hoy nos ha llegado aquí a la oficina. El plazo para presentar las solicitudes se acabó el 16 de mayo y ahora estamos recibiendo todavía en las oficinas comarcales pues las distintas solicitudes que han presentado en otras oficinas delegadas, en otras oficinas comarcales y una vez que esté completa la documentación, pues lo enviará a los servicios provinciales, que junto con los servicios centrales, pues somos al final los que se resuelve el expediente. ¿Cuántas se aprueban? En Huesca, Capilla y Provincia, en torno a tres de cuatro expedientes de incorporación, no sabemos si habrá dinero para todos. ¿Cuánto tardan en decirles a los agricultores si su solicitud ha sido aprobada o no? En torno a seis meses. Una vez que se aprueba el expediente, el señor se le da un plazo para ejecutar las inversiones y conforme va ejecutando esas inversiones, lo va comunicando. Comprobamos que toda la documentación está correcta y hacemos la visita en situ a la explotación para verificar que realmente se ha hecho la inversión. Y ahora, concretamente, vamos a visitar a una de las personas que fue perceptor de ayudas de 2014. Sí, se le acaba el plazo ahora en el mes de junio. En la misma imagen podemos ver el pasado y el futuro de los riegos de Monegros. Así es. Aquí tenemos a Sergio, que es uno de los titulares de un expediente de ayuda, de modernización, que está finalizando las inversiones. ¿De qué es este campo? Cereal, alfalfa, maíz... Tú pediste la ayuda en 2014. Sí. ¿Qué pedías? Incorporación como joven agricultor y modernización de explotaciones. La parcela estaba de riego a manta, entonces la roturamos toda, la desplanizamos un poquito y ahora estamos, digamos, automatizando el riego. El importe de la subvención es el 35% y el importe de la obra creo que son sobre 60 y algo mil euros. ¿Realmente hacer esto sin la subvención hubiera sido prácticamente inviable? Es difícil, es difícil. Es más costoso. ¿El riego automático es lo que te aporta? Calidad de vida, sacar más producción. ¿Se puede decir que lo suficiente va a cambiar la vida de alguna forma? Sí, totalmente. Estamos montando tubería secundaria, la máquina va destapando primero, van montando la tubería, la van sellando y seguidamente van tapando. ¿Cuánto es que está el acercado en el campo entero? Una semana, 10 días. Nos vemos en la oficina. Muy bien, gracias. Vale. Estamos en una zona donde ha habido una modernización de regadíos importante en mucha superficie, en la zona de Cayén, donde tenemos Tramadet, Curve, Sodeto, Marcén, Fraella y entonces esto es una de las consecuencias, pues aquí tenéis todas las canalizaciones antiguas, canaletas, acequias, sifones y demás que lo van depositando aquí para luego reciclarlo. Ahora vamos a ver un expediente que ya ha finalizado las obras. Esto sería la parcela antes con multitud de bancales, una vez modernizada, completamente limpia. Y aquí ya han desaparecido los bancales y están las acersores. Correcto. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Ya veo que has colocado el cartel publicitario. Cuando tenemos todo acabado, tenemos que colocar el cartel. Llevar las explotaciones agrícolas a unos conceptos nuevos de agricultura y olvidarnos de regar a pie y de la inundación. Es como cuando hubo el cambio de labrar con animales al tractor. ¿Cuántos chavales de Cayenne se dedican a la agricultura? Ocho, diez o doce. Te estoy hablando que si no hubiera ayudas y no hubiera mejoras, posiblemente habría uno o dos o algún enamorado de la tierra. Han garantizado la continuidad de la generación nuestra a seguir trabajando en el campo. No tengo duda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.